Música Exactamente, aquí comienza la labor para sacar una primera licencia o una licencia por primera vez. Entonces, imagínense ustedes, primero comienza la charla. Comisario Mario Mejía Vargas, hoy es viernes y toda la gente ya espera esta sección de educación vial. Así es Francisco Zúñiga, estamos acá nuevamente pues para informar, para darle a conocer a toda la población cuál es el procedimiento que nosotros hacemos cuando vea una persona viene a sacar su licencia por primera vez. Pues comenzamos con esto, precisamente donde ellos reciben una charla sobre todos los aspectos en materia vial. Aquí podemos ver el instructor que es un suboficial de la Policía de Tránsito, especialista en esta área y aquí podemos ver pues donde le está dando toda la información en relación a educación vial y a otros aspectos de accidentes de tránsito. Aquí podemos ver algunas imágenes que él está mostrándole a todas las personas que están aspirando a obtener su licencia por primera vez. Ahora, por supuesto, aquí está la parte teórica, comisario Mario Mejía Vargas. Luego viene la parte práctica. Aquí todos los jóvenes, si no pasan aquí o pasan la prueba práctica, no tienen su licencia por primera vez. Así es. El requisito precisamente es ese, pues que ellos concluyan en una evaluación, en una evaluación teórica que al final ellos van a hacer y que tienen que aprobarla, por supuesto. Bueno, ahí le están explicando. Demuéstrele usted, demuéstrele usted para que ella pueda ver. Pase, va a pasar primero el policía para que le pueda mostrar a ella qué es lo que ella va a tener que hacer. Bueno, esto ya lo vimos del policía. Ahora, señorita, por favor, sea usted la que va a hacer el protocolo. Ahí va, comisario. Ahí va, ahí la podemos ver. Describámoslo. Bueno, vemos que está pasando cada uno de los... Ahí pasó, esquivó uno, no pudo pasar. Ahí está. Ahí está. Ahí se lo llevó, venga, comisario. Entonces, aquí ya cometió una infracción porque primero se saltó un cono, segundo se llevó otra. ¿Le damos otra oportunidad más? Vamos a darle otra oportunidad, vamos a darle otra oportunidad. Así es, todavía se ve que no tiene la... no tiene en realidad la experiencia. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Si no, vamos a tener que... Es decirle que vuelva dentro de unos 15 días. Mira, ahí está, no se ha llevado ninguna. Ahí viene la joven en la motocicleta por su tercer intento de hacerlo. Lo está haciendo bien. Quitémonos de acá porque... No, entonces sí, sí ha pasado la prueba, le vamos a dar la oportunidad, la vamos a mandar nuevamente a la charla teórica y sí le vamos a dar la oportunidad porque vimos pues que al final ella pudo pasar la prueba. Gracias, comisario Mario Mejía Vargas por esta educación vial. Gracias, comisario Mario Mejía Vargas.